Para yo tomar la decisión de un tratamiento, el barroba tengo que tener en cuenta la evaluación del grado de infectación antes y después de aplicar el tratamiento, tener en cuenta la rotación de acaricidas para tomar la decisión cuál usar y en qué momento para no generar resistencia a la barroba con el uso prolongado del mismo producto sobre una misma operación de barroba y el aumento de la utilización de acaricidas orgánico que tiene la ventaja de que no genera resistencia hay algunos acaricidas orgánicos de fácil uso y económicos y hay otros que son muy caros que se nos van, digamos, del presupuesto, entre comillas, si lo miramos con la salida del bolsillo yo creo que ninguno de los gastos que hagamos en este caso es un gasto sino que es una inversión para poder tener buenas comidas o comidas vivas productivas hoy en día los acaricidas de sí que sí que está comprobado que tienen poder de agaricidas los acaricidas orgánicos, el ácido oxálico, el ácido fórmico, el ácido fórmico, el ácido fórmico, el ácido fórmico, el ácido fórmico y acá vamos a generar un poquito los pasos de cada uno como todos sabrán, el coma fós hoy en día ya en ninguna parte del país se puede utilizar, ya hay una carga de resistencia tal en la barroa que a las dosis que podemos usar el coma fós para no matar abeja, a la barroa no le vamos a hacer nada esto tiene que ver básicamente con tres problemas graves que fue el mal uso abusivo que hubo del coma fós de que el coma fós es la única de todas estas drogas que se quitan cera entonces aunque tenemos, o sea, hay gente que hace 4, 5, 6 años que no usa coma fós la barroa sigue estando en contacto con el coma fós porque la cera tiene alta concentración en coma fós hay en los trabajitos ahí dando vueltas que ya hay en algunas ceras niveles tal de coma fós que la cría se muere, cuando la abeja pone cría se muere se muere de la contaminación que tiene la cera así sea cera estampada nueva y lo otro es que al ser azul es un producto sistémico aunque nosotros no se la hayamos puesto en la colmena está en cera, cuando la abeja está en etapa de larva de esa cera migra a la larva, ingresa y la tiene en su sangre o sea que seguimos recirculando con mafós continuamente en las colmenas por eso que sigue estando la resistencia en la barroa alta fíjense el caso del frugalinato allá por el año 86, 88 hubo una resistencia muy grande en todo el país el Senasa dijo bueno dejémoslo de usar durante dos o tres años y lo vamos a poder usar si bien es cierto que no todos lo dejaron de usar pero la gran cantidad de productores lo dejaron de usar y a los cuatro o cinco años se pudo volver a usar con muy buenas eficaces por eso tiene básicamente que ver con que al dejar de usar dejó de estar disponible para la barroa que no se quita en cera no es una droga que sea muy estable en el tiempo y eso hizo que al no tener contacto fuimos matando la población de barroa resistente a ese producto con otros productos y a los cuatro o cinco años lo pudimos volver a usar pero hoy ya sabemos que hay un mafós nos tenemos que olvidar la corrida y que lo vayamos a poder usar y es una lástima que hayamos perdido que era una droga muy enorme era una droga que estaba en forma sistémica o sea, tiene un buen volteo pero bueno, la perdimos lo que hoy tenemos que tratar de seguir haciendo tratar de trabajar para no volver a las pérdidas hoy en el país no hay productos probados con Fulvalinato básicamente porque tenemos productos probados con Fulmetrina que es una hermana, casi una prima hermana y que si la barroa genera resistencia una genera la otra y que es una cuestión de importación de drogas si tenemos probados con Fulmetrina y a mi casa tomando en cuenta que la Fulmetrina a su vez hoy hace dos años la OIE la bajó del estado de drogas peligrosas entonces no es una droga que se haga un análisis en el momento de comercialización de miel entonces también por eso también se la usa porque sabemos que no vamos a morar riesgo de que los detecten Fulvalinato nos puedan llegar a hacer algo siguen en la mitraz pero la ventaja que tiene grande de la mitraz ventaja y de ventaja ventaja en algún ajuste y de ventaja en el otro es que la mitra es una droga muy inestable cualquier cosa la desactiva su metabolito secundario no tiene ningún poder ni residual para la detección ni acaricida en la veja lo cual es muy bueno para los que estemos recibidos bien pero muy malo para el tema de de cómo lo usamos en la corpina porque podemos estar gastando plata del pedo si lo controlamos bien cómo lo usamos y en qué momento y en qué en la mitraz para ahí gastamos plata y comprar la mitraz lo que hicimos es llevar la corpina estaba desactivado ¿qué es lo desactivado Fulvalinato? la desactiva avión a 45 grados se desactiva los rayos intravioletas lo desactivan el cloro el cloro lo desactiva te pregunto ¿sabes por qué? porque yo las baño y las y... yo uso agua tridestilada para bañarla uso 8 centímetros por litro y lo usaba con cloro y lo cambié por el agua tridestilada bueno, el cloro se sabe puede que ver el origen del agua tridestilada puede llegar a... ¿como? destilada anda suele pasar que se que lo usen con agua de la canilla o agua de la canilla por el suyo se usaba con agua de la canilla agua de la canilla tiene cloro el agua de la canilla no tiene cloro pero si es de agua dura que tenga carbonato de calcio el carbonato de calcio lo desactiva es una molécula muy inestable esa es la ventaja y la otra ventaja es que esa inestabilidad también hace que este muy incompatible en la colmena salvo que este muy cuidado digamos